¡Arriba la palma! Ahora que soy solo alma, ahora que ya estoy sin vida, ahora que soy un fantasma, miro como sobre mi cuerpo te tiras. Y le lloras a mi boca, la que nunca besarías, la que te buscaba. Lo que yo quería, supe cuando te marchaste, con aquel amor que yo no viviría, supe cuando me dejaste, que la vida un día yo me quitaría. Mira que absurda ironía, supe que hiciera un fantasma en esta vida, para darme cuenta, que algo me quería. ¡Ahí va! Me volvó un fantasma errante, el mismo que murió porque no pudo amarte. Adiós, amor, amor, te grito en esta despedida. Adiós, te pido que la eternidad me amaste pa' olvidarte, vida mía. Adiós, amor, amor, te grito en esta despedida. Morir de amor, morir de amor, es cosa digna. Morir de amor, es cosa digna. ¡Sigue! Pude haberte dicho que anoche, escapando a tu silencio, yo anduve por ahí. Pude inventarte mil historias, que seguro creerías, pero sabes, no fue así. Porque recién llego de otros brazos, de sentirme enamorado, cosa que no ocurre aquí. Porque nuestro amor es la mentira, que destruye y lastima, que no nos deja vivir. Pero dame quien es más infiel, quien vive esta mentira, o quien duerme en otra piel. Vas a tener que olvidarme, porque anoche fui feliz. Lejos de tu cama, lejos de tu boca, lejos, muy lejos de ti. Vas a tener que dejarme, porque anoche comprendí. Y ya no te quiero, ya no te siento, que necesito vivir, yo necesito vivir. Arriba bailando, 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 bailando. Y esta noche toca Megatran. ¡Bravo! ¡Eh! Para acá y bravo, para acá. ¡Eh! Para acá y los pino para ahí. Por acá y los pino para ahí. Los bonitos. ¡Baila! Para venir. Vas a tener que olvidarme, porque anoche fui feliz. Lejos de tu cama, lejos de tu boca, lejos, muy lejos de ti. Vas a tener que dejarme, porque anoche comprendí. Que ya no te quiero, que ya no te siento, que necesito vivir. Yo necesito vivir. Vas a tener que olvidarme. ¡Eh! ¡Y ahora sí! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Nos manos tirando! Aguante, no me atrasero. ¡Aguante! Aguante, no me atrasero. ¡Aguante! Como siempre Esto sí que es un sentimiento Aguante, mira Aguante, mira Aguante, mira Aguante, mira Como dicen Y guarda esta vista de nuevo Esto sí que es un sentimiento ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, Camero! ¿Cómo te atreves Otra vez llamarme Sabiendo que hay alguien Que me ha devuelto la ilusión Alguien que rescató mi corazón Herido Echándote al olvido Y me curó Tanto dolor Ya no le importan tus problemas Lo saben Nos ayudan a cantar Lo sé que tan solos son ¡Ustedes! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos las palmas! Ya me olvidé de ti Y aunque en tu vida Hay un gran Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Muchas gracias Aunque si tú puedas Llevaré Yo te juro que por ellas Y una vida Y a pesar de lo que fuimos ¡Una vez! ¡Una vez! Solo eres tú Alguien que una vez a mí Y aunque te estés muriendo por tenerme Estés agonizando por volver a verme Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Alguien que me hace muy feliz Y aunque en tu vida no hay un gran vacío Mejor fue lo que yo viví contigo Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Dime qué esperabas Oír de mí Aunque sé que en tus huellas Llevaré Yo te juro que por ellas Yo me olvidé de ti Y a pesar de lo que fuimos ¡Una vez! ¡Una vez! Solo eres tú ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! Alguien que una vez amé ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!